Díganle 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 Que las cosas me fueron muy bien Que dejé de hablar De encontrarse el aire Por eso amor Reconocí Y que me amé a saber Que conocí Una persona Que jamás Más me será infiel Y que me da su amor Y que me da su corazón Cambio de mil besos Y caricias Y que me da su amor Y que me da su corazón Cambio de mil besos Y caricias Y caricias Sigue, 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 sigue La manito, la manito Bien arriba, bien arriba Aquí llegó De la... 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 Y siéntate, escúchame Tires el vacío, todo lo que invito Para alguien que no sé quién eres No te dejes llorar, todo lo que dicen y debes probar Todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así sabrás Dándote a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Sos en mi mundo, mi amor, mi paz Si esa alma ya es malita, no te vayas No, me pido de rodillas lo que despacio La marido, viene arriba, viene arriba, como dicen Hasta aquí llevan ¡Ey, la! ¡Ey, la! ¡Ey, la! ¡Ey, la! ¡Ey, la!